¿Qué es un accidente? ¿Qué es un accidente de tránsito que está, por supuesto, provocando problemas en el tránsito? A esta hora, sobre todo para los vehículos que van desde el poniente hacia el oriente, pero dentro de los próximos minutos, a eso de las 7 y media, recordemos que empieza el sentido único del tránsito acá en la costanera Andrés Bello en dirección hacia el centro de la capital, hacia el poniente de Santiago. Así que se están implementando servicios por parte de la prefectura de tránsito con varios motoristas que están dirigiendo el tránsito en estos instantes para que el flujo vehicular se mantenga con un recorrido constante por parte de los automovilistas. Ustedes pueden ver el estado en que quedó esta camioneta perteneciente al grupo de operaciones especiales que venía desde un procedimiento. Ya se iban hacia su cuartel cuando se produce este accidente. Algunas versiones de algunos testigos que en algún comienzo de esta situación señalan de que posiblemente el carro policial no habría respetado la luz roja y que incluso habría estado circulando sin sus balizas. El dueño de este vehículo se encuentra ahí en estos instantes al interior de esta camioneta. Estamos a la espera de que pueda salir y entregar algún tipo de declaración, aunque saben qué muchachos, nos da la impresión de que puede tratarse, y mire cómo son las cosas de la vida, de un ex uniformado que iba a bordo de esta camioneta que le pasó bastante poco. No tiene mucho daño, solamente en un costado, mientras que el vehículo policial resultó con grandes daños en toda la estructura delantera. La pérdida total, nos imaginamos, para este automóvil, para esta camioneta perteneciente a este grupo de elite de la policía uniformada. Esa es la situación que se está produciendo en estos instantes. Recomendación a esta hora de la mañana. Está cortada la avenida Los Leones en dirección al norte. No están pasando vehículos a esta hora de la mañana, así que evite esa arteria porque se va a encontrar seguramente con problemas. Vamos a ver si podemos conversar con el dueño de la camioneta. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy brevemente, señor. ¿Cómo se encuentra? No, no quiere conversar y se va hacia el sector de donde se encuentran los uniformados. Tú, Polo, tenías una consulta. Sí, a ver, para ubicarnos bien. Usted está ahí, bueno, justo ahí en la esquina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Avenida Andrés Bello en este momento? Hay restricción parcial. ¿Y qué pasa con Los Leones? Usted dice que está completamente cortado. ¿En qué sector? Sí, mira, vamos a avanzar con Cristian Morales y vamos a mostrar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la avenida Los Leones. Solamente hay tránsito en dirección hacia el sur. No hay tránsito en dirección al norte. O sea, se cortó la circulación de vehículos pasando Avenida Providencia hacia el sector norte. ¿Qué está ocurriendo con la avenida Andrés Bello? No hay tanto atochamiento. Están circulando los vehículos de manera normal desde el poniente hacia el oriente. El problema se va a suscitar dentro de los próximos minutos. ¿En cuánto? En unos 25 minutos más cuando se dé el sentido del tránsito en dirección al centro, en dirección al poniente, como se hace todos los días, porque baja una gran cantidad de vehículos desde el sector oriente hacia el centro de la capital. Y, por supuesto, eso es lo que va a ocasionar algún tipo de problema. Recordemos que en todos los accidentes en donde participa un vehículo policial, se hace necesaria la presencia de la CIA, de la sección de investigación de accidentes de tránsito para una investigación sumaria administrativa. ¿Por qué? Generalmente los accidentes de tránsito comunes y corrientes, si hay lesionados de gravedad, se hace necesaria la presencia de este grupo de carabineros que investiga los accidentes de tránsito. Esa es la situación, entonces, que se está produciendo. Le voy a hacer la consulta al capitán. Capitán, ¿está en condiciones de poder conversar respecto de lo que está ocurriendo en el tránsito? Solamente tránsito. Solamente tránsito. Le voy a preguntar el tránsito para que la gente que esté escuchándose pueda hacer sus movimientos para no toparse con esta situación. Bien, en este momento está Andrés Bello, Los Leones, el accidente de tránsito, y mantenemos dos desvíos de tránsito, que es Nueva Todalada con Andrés Bello y Los Leones Andrés Bello. Esos son los desvíos que tenemos ahora para asegurar el sitio del suceso. Y para que tengan conocimiento, ya una vez por el horario vamos a tener vías reversibles, así que ahí vamos a soltar esos desvíos que tenemos preventivos por ahora. Muchas gracias. El capitán Honduraga, amablemente, refiriéndose solamente al tema del tránsito, porque él pertenece a la prefectura del tránsito y está haciendo, entonces, las labores para ayudar que la evolución del tránsito diario sea lo más normal posible dentro de todo lo que ha ocurrido durante esta mañana. Muchachos, repetimos entonces, accidente de tránsito de un vehículo particular y un vehículo perteneciente al grupo de operaciones especiales de Carabineros. Se mantiene un corte de tránsito en una de las vías de Andrés Bello en dirección al oriente, en dirección al poniente, digo, a esta hora de la mañana. Miguel, agregar una información, bueno, esto al parecer tiene para rato, importante también el llamado a los ciclistas. Se dice que quienes transitan por la ciclovía de Mapocho hacia el puente Los Leones, la calzada poniente, está bloqueada a propósito de este accidente, así que se pide optar por la vereda sur. No solo hay problemas con los autos, sino también con los ciclistas, cuénteme. Sí, Nati. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está, pero la camioneta está puesta sobre la ciclovía. Es por eso que no pueden circular también por ahí los ciclistas en dirección al oriente ni al poniente tampoco. Perfecto. Ya pues, Miguel, muchísimas gracias. Y cualquier novedad, por supuesto, usted nos cuenta. Bien, con la imagen de lo que está ocurriendo justamente en ese punto de providencia, ya sabe, trate de tomar alternativas. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más noticias. Gracias.